Este es el entronque con la autopista, lo que es la curva. Allá arriba del puente podemos observar trailers, trailers varados. Todo esto es la parte donde están las personas, las invasiones que le llamamos nosotros. Aquí en la punta de este tejaban se observa un gato, un gatito que está ahí. Protegiéndose a ver si logra sobrevivir. Todo esto es el terreno de la esquina de la curva, donde el agua ha alcanzado niveles nunca antes vistos. Esta es la entrada para Costa Rica. Estamos aproximadamente a un kilómetro de la curva. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!